Música 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 No es posible que yo siga llevando esta vida porque me la voy a acabar en dos días con paz. Pero les hable de que yo me la acabe porque soy un hombre bastante joven que tengo derecho a la vida todavía. Pero muy bien, don Juan el dueño de esta finca, ayer me dijo que tenía que sacarle toda la caña de la colonia pera natural. Como este personaje también llevado, voy a tener que entregar todo su ganado y golpeo para ver mi casa. ¿A qué trabajo paso? Porque ustedes no saben nada. No puede pasar tanta recondenación en el campo, voy a la casa a veces para tener una tranquilidad. Me encuentro que la mujer que hace 45 años que vive conmigo me sale peleando. Digo, la llevo una tarde, mira, Juana, prepara la batija de la leche, ya me cansé bien temprano y amárrame la vaca a las tres y media de la tarde. O sea que cuando vaya mañana cuando vamos a dudar, la mujer tenga bastante leche. Y estoy consciente de que la mujer me había hecho todo esto para natural. Bueno, ya cuento a dormir. Como estaba la tarde nocheado, hoy me quedo dormido, compay, se despierto a las cuatro y media de la mañana, voy a dudar, cojo la batija, la leche, no yo tenía la vaca, la agua, o sea, de clase de bronca le tuve que dar a la mujer. No es posible que siga viviendo con ella de ninguna manera, porque no me merece nada de lo que yo le digo. Pero bueno, muy bien, vamos a duchar, déjame ver lo que se puede hacer. Oiga, maestro. Oiga, compay. Diga, compay. Oiga, llama el americador por teléfono que me manda los carros de plata que hay que dar los viajes a las ocho de la mañana y tiene que ser un regueto. ¡Ajá! Mira, amigo. Que yo no tengo más que te robo. Mira, soy Dios te lo quiero. Oiga, Juan de Dios. Dígame, ¿qué le pasa, compay? Pues decirme cuántos carros trae la locomotora, compay. Bueno, pues te lo diré enseguida porque llamé al americador. Me dijo que venían cuatro carros, pero no se puede dar los viajes porque hay un chacarretas en el trabajador, compay. Vamos a ver si le dan una lava y nos mandan cuatro carros más. A ver, a ver lo que se puede hacer. Que yo no tengo más que hacerlo, mamá Mira donde yo te voy a dar Oh, mi hermana Que yo no tengo más que hacerlo, mamá Mira donde yo te voy a dar Oh, mi hermana Que yo no tengo más que hacerlo, mamá Que yo no tengo más que hacerlo Que yo no tengo más que hacerlo, mamá Mira donde yo te voy a dar 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 Oh, mi hermana Que yo no tengo más que hacerlo, mamá 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 Mira donde yo te voy a dar La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia La Iglesia La Iglesia de la Iglesia 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 Tú me conociste así, me rapá, dame como yo soy. ¡Ay, Diego, Diego! Tú me conociste así, me rapá, dame como yo soy. Tú me conociste así, me rapá, dame como yo soy. Tú me conociste así, me rapá, dame como yo soy. Tú me conociste así, me rapá, dame como yo soy. Tú me conociste así, me rapá, dame como yo soy. ¡Ay, Diego, Diego, queธаты, dame como yo soy! Tú me conociste así, me rapá, dame como yo soy. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está papi! ¡Aquí está papi! ¡Aquí está papi! ¡Ale, a mi leo está papi! ¡Vuelto, pero! ¡Eso es la madre! ¡Eso es la madre! ¡Eherencia de su padre! ¡Aquí está! ¡Aquí está papi! ¡Ah! 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 ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ahí que pasó! ¡Aprema! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aprema! ¡Ah! 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 ¡Vamos, chiquilla! Tú me conociste así, pásame como yo soy. Ahí, tenés el peón, pásame como yo soy. Tú me conociste así, pásame como yo soy. ¡Váme! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Música 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 Así que ahora vamos a decir que estas muchachas se encapricharon en eso. Llegó el nocero. 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 Música 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video